¡Chem! 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 Buenas, buenas, muy buenas tardes, que bonito, hoy, oye primero ¿no? Hoy ya es primero, primero de abril, el tiempo sigue pasando, pero nosotros nos seguimos divirtiendo, más aún porque son las cuatro de la tarde, hora de empezar con el programa porque esto es a todo Oh nada Oye, desde ya pido disculpas, siempre que me trago más que nunca, pero estoy con una gripe que me está matando. ¡Achú! Hay que cuidarse. Puedes salir a correr calato a la calle, es un peligro, sí. Chulería, por favor, con media siempre. No, siempre con media, o con tu chalinita, ¿no? Claro, también. Calato, pero con chalina. Oye, Patich. Dímelo. El día de ayer, perdón, buenas tardes, chicas. Ya les había saludado, pero igualito, buenas tardes, chicas. ¿Y qué tal, compadre? Más guapa que nunca. Y compadre, guanta cosita. Oigan, el día de ayer, luego de la subasta, mi querida Patich, todo lo que hemos ya adquirido, ¿no? La moto, los guantes, en fin, cualquier cantidad de cosas. Después de eso, ¿no sabe toda la gente que está venido ahora? Porque quiere subastar. ¿Ah, sí? Quiere venderme distintas cosas. De todo, hasta la suegra. Hasta la suegra, mi querida Patich. ¿Quieres enterarte en las cosas que ha traído? A ver, pues. Entonces, ¿qué pasa? ¡La fila! ¿Cómo está la fila del día? Partes primero de abril. Ay, ay, ay. Ahora vamos a ver, pues, qué es lo que tiene la gente para nosotros. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es A Todo o Nada. Y ustedes ya saben que pueden traernos lo que le den la gala, lo que tengan en su casa, que consigue el Ginevalol para ver si es que me lo venden, pues, ¿no? Hacemos un break, una cosa bonita. Me dice 10, te digo 5, te pago 1. Así de sencillo. Así es que, mi querido Ignacio, yo te voy a saludar, pero de nuevo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá. Viendo a subastarte una cantimplora de la época de mi abuelito. Ya. Vamos a hacer una cosa para ser ágil la cosa. Vamos, vamos. Dime, ¿qué es? ¿Cuánto quieres? Todo el floro que te dé la gana. A ver, es una cantimplora de la época hace por lo menos 90 años. ¿Ya? Y estoy pidiendo 700 soles. Es de cuero, 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 cuero. 700 soles por una cantimplora que es de cuero, cuero, cuero. Cuero, cuero, cuero. Bueno. 700 soles. Huele, huele, cuero, cuero. ¿Tú sabes que el cuero, cuero tú lo puedes prender? O sea, le pones fuego. De verdad. Y si es cuero, no se prende. ¿Es verdad? A ver. Eso es verdad. Si es cuero, no se prende. Pero... Que traigan. De verdad. No quisiera... Pero bonita la... Bonita, pero ¿cuánta agua lleva? 700 soles por una cantimplora. Por lo menos debe dar 50 litros de agua, supongo. A ver. Vamos a ver. Vamos a constatar con tu permiso. ¿Vas tú metiendo qué cuero? Ay, Dios mío, ojalá que no se prenda. Así es. Así es. Sí, 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 sí. Ahí está. Está negro. Ahí está. Está negreando. Está negreando. Sí, no, tres. Es cuero. Huele a cuero, parece cuero, sabe a cuero. Es cuero. Ay, qué lindo es un chupete. Ay, qué lindo es un chupete. Yo no sé por qué el señor director, si estoy viendo a la cámara, Juan, agarra acá y pregunte, cree que iba a esto. Cree que soy robo para que voy a hacer esto. Así es. Dios santo. Un loco, es un loco. Shrek, pues, sí, Shrek. Bueno. ¿Cómo es que es de cuero? Sí, al parecer es de cuero, sí. Al parecer. En verdad lo dejó un ratito nomás porque vi que se empezó con el negro, no quería maloerte en la cantimplora. Pero sí, sí, es cuero, sí, es cuero, definitivamente. Bueno, cuéntame, 700 soles, ¿cómo salió 700 soles por una cantimplora? No, en serio, lo que pasa es que cuando mi abuelo era militar en España, siempre conducían de excursiones y esas cosas, llevaban esto y uno de vino. Y ahí, bueno, ya mi abuela me ha contado que cuando se iba con mi abuelo en la moto, se escapaban por ahí, no había nada de vino y ya. Ah, ya. Y ya, pues. Ah, ya. Picarona. Tiene feeling. Qué bonito. O sea, tu abuelo se la llevaba a tu abuelo en la moto. ¿Siguen vivos tus abuelos o no? Sí. Ah, sí, todavía vivos. Y si me ven, me van a matar. Ay, se lo ha choreado. O sea, tu abuelo... Lo que pasa es que me lo ha jalado al sótano, entonces, este... No, pues. A ver, yo si quieres, está bonita, porque me gusta, solamente por el diseño, porque me gusta, porque yo digo... No, está chévere, en verdad, aparte es súper vintage. ¿Y para qué quieres la plata tú? Para pagar mi deuda del viaje en febrero. Deuda de un viaje que hiciste en febrero. Sí. ¿A dónde te fuiste y por qué? Me fui a TV Azteca a grabar. Ajá. Y me fui a... ¿En el sector? Sí, estoy a la actuación. Ah, qué bonito. ¿Y te fuiste y ya te han contratado algo para ahí o no? Me fui con un contrato para Televisa, pero no pude por un tema de viajes y después grabé en TV Azteca como tres escenas, cuatro escenas, pero una novela. Ajá. ¿Y a todos no te pagan y por eso quieren entonces acá su vuelta en este... No, sí me pagaron, pero es mi viaje que siguió, entonces, la tarjeta de crédito. Qué bueno, claro, qué bueno. Te fuiste, ojalá que te vaya bien en la carrera de actuación. Yo si quieres te pago 50 lucas. No te voy a pagar 700, ¿sabes? Imagínate que eso es tuyo. Ya. ¿Y a qué es tu abuelo? Ay, me imagino, es mío, es mío, es mi abuelo. ¿Qué tal es tu abuelo? Por 50, bien. Muy bien, buen negocio, Schuller. No, imagina que es mío. Extraordinario. No, pues, pero a ver. Pero sí. De hecho, que te imagines que es tuyo. Ya me imaginé, ya. No, no, que es tuyo. ¿Tú eres actor o no? ¿Tú eres actor o no? Ah, estás interesando. Estoy interesando, uno tiene la mejoría emotiva, entonces estoy imaginando. Ya es mío, ya me convertí en el personaje del señor que es dueño de una cantimplora. Las siete preguntas del actor. Estamos bien hasta ahí, entonces. Ya, entonces, ahora imagínate que estás haciendo un programa, a mi programa, yo soy Renzo. Ya. Entonces, tú estás que ofrecer tu cantimplora. Ya, o sea, tú eres Renzo. Y tú eres Ignacio. Ya, yo te digo, te la vendo en 50 soles. Increíble, Ignacio. Pero yo soy Renzo, soy buena gente, así que te pago 700. Ah, ya, ya. Ah, qué vivo. Me gustó, me gustó. Ay, Marro, me dejaste de ser balada. O sea, ya no, cuánto, a ver, voy a traerla de nuevo, este, porque ya salía de trance. Tú me dijiste 700, yo te dije 50, solamente porque me gustó, así me parece bonita, me parece, incluso para un personaje, me parece bacán, ¿no? Sí, este, yo me bajé, me subí a 50, entonces esa fue mi primera oferta, tú cuánto te bajas. ¿Cuánto cuesta una, una cantimplora? Búscame, por favor, Miki. Sí, pero de la época, de la época. Y primero veamos un poco, ¿cuánto cuesta una cantimplora normal? Mira cómo es la tecnología, mira, el día de ayer teníamos... Ah, mira lo que te, eso. Mira, ya tenemos, ya pues, es que es el colmo, pues, que nosotros regalemos tablas, que nosotros teníamos una para ver nosotros acá. Ah. Tupac Schrozenegger. ¿Cuál es? Ah, ya, sí. Cantimplora. Ajá. No, no, acá no dice 60 soles, no, esto es dólares, ah, no, esto es México, ¿no? Ah, pesos, 300 pesos, 300 pesos, 300 mil pesos, no, 300 pesos. 300 pesos. ¿Y eso que vale a? Eso que vale a 60 soles, o sea, 300 pesos, 60 soles, más o menos 20 dólares, 15 dólares, más o menos, 17 dólares. Bien. Y mira, qué bonita la... Pero no es de cuero, es sintético. ¿Tú cómo sabes? ¿Dónde dice cuero? A ver, préndelo. A ver, préndelo. En serio. Préndelo, préndelo. Bueno, ya, ¿cuánto te bajas, entonces, mi querido, 50 soles? Mira, te lo bajo a 600. Ya, tío, me sube si quieres a 55. Ah, yo te bajo 100, y eso es 5. Pero claro, pues, porque obviamente tú estás viniendo con un precio bastante alto para tratar de negociar. Claro, no. Y yo no quiero tampoco pagar demasiado por esto, porque si no, me toplo el otro. Mi último precio puede ser hasta 80 soles. Más no te va a pagar. Nada más. Nada más. O sea, en serio, mírala. O sea, es súper vintage. En verdad, te voy a decir un montón de cosas. Aparte, esto es historia. ¿Súper vintage? ¿Qué es vintage? Súper vintage. Explícanos ahí. Moda antigua. Ajá. Moda antigua. O sea, yo soy vintage. O sea, patiche vintage. Ya, por eso, te pago 80 lucas, si quieres. Algo más. No, 80 no más. No, si ya no, pues. ¿Cuánto quisieras que te pague? Yo sé que tú quieres, no te voy a pagar 700. Si estoy diciendo 80, sabiendo que eso es lo máximo que te voy a pagar, ¿cuánto crees que te te voy a pagar? Yo sé que tú quieres pagar más. No, yo no quiero pagar más. Yo sé que tú quieres pagar más. No. Ya, yo te quiero pagar 100, si es que tú ganas en el juego. Si no, te pago, este, máximo te pago 80. O sea, si no gano, me pagas 80 y si gano, no. No, 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 no. Si no ganas, me quedo con la cantimplora. Así es. Y si gano, y si no, y vamos ahorita al trueque nomás, a la subasta, remate o como quieras llamarlo, y te pago ahorita los 80 y te vas. O te vas con 80 o juegas por 100. Ah, mira, baja, bajamos un poco más. Yo te bajo más. Yo bajo todavía 60. No, tú no bajas, yo bajo. Tú subes, yo bajo. No, no. ¿Qué es eso? Subi, baja. Escúchame. Son dos opciones nada más las que estoy planteando. No voy a subir más. Estoy así totalmente sincero. O a 100 o al huevo, ¿no? Mira, 80 y te pago ahorita y te vas. No juegas, nada, simplemente te vas. O nos vamos por 100 soles si es que ganas el juego de las dos bolas. Tú decides, ¿ah? O si no, obviamente te vas tranquilo con tu cantimplora y te digo muchas gracias por venir. Felicitaciones. Saludos a tu abuelo, a tu abuelita. Insuficiente. Sí, mi abuelita me da. No, no la hago. No la haces. No la haces. Muy bien, gracias por venir igualito. Y mucha suerte en Tebrasteca o donde termines chambeando. Muchísima suerte. Gracias por venir. Vamos con el siguiente participante. Next. Dani. ¿Qué dice ahí? Ah. Dani Tatu. Ajá. Ay, ay, ay. ¿Cómo está, maestro? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, rezo. Acá vengo a ofrecerte algo que no es normal, pues, ¿no? Estoy, este... ¿Qué cosa? Este es una armadura medieval. ¿Qué me vas a vender a Franco? Normal. A ver, claro. ¿Es una armadura? No, este es una armadura medieval, ¿no? La cual la conservo de chiquito, es un encendedor. Y lo que está acá es, tiene el ADN de todos los jugadores. ¿Ah? ¿Tiene el qué? El ADN. He tatuado a Diego Pizarro. Ya. A artistas como Fernando Armas. ¿Quién es Diego Pizarro? ¿Quién es Diego Pizarro? ¿Cómo no va a ser así? El hermano es Pizarro. Ah, perdóname. Perdóname por mi ignorancia. Pues, creí que estabas hablando de... ¿El Diego Maradona con... Ah, claro. No, 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 no. Ah, lo que puedo... Claro, lo que pasa es que esta máquina es una Mickey Char. No sé si sabes algo de lo que está también. No, no sé nada. Bueno, bueno, es una... O sea, ahorita estás en la capacidad de tratar de cabecearme. Claro. Porque vas a... No, tú eres bien cachinero, lo que pasa. No, 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 no. Ahí veo que ya estás armando tu tiempo. Pero, claro. Pero por eso, esta es la oportunidad que tú tienes para meterme floro, pero yo tengo a toda la gente que está compuesta por una persona que es Mickey, que se encarga así de ver en la tratable. A ver, a ver, que busque una Mickey Char. Una de las primeras. Una Mickey Char. Mickey Char. Mickey Char. A ver, se escribe Mickey, como Mickey Mouse, M-I-C-K-Y y Char, o Char, S-H-A-W-R. Doble R, ¿no? Mickey, busca tu Char. Doble R-H o doble R? Es, eh, Char. Es R-R-Z. Z-A-R-R-Z. Char. Ah, no, Char. 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 Char, es Mickey Char. Mickey, busca tu Char. S-H-A-R-P-Z. Pero más que todo lo que es la máquina, lo que tiene el valor. Por eso, antes, antes que me digas toda la historia, todo el floro, esto entonces es una... Mickey Char. Es una Mickey Char, es una, ¿cómo se llama? Es una máquina de tatuadora que tiene encendedor. Ah, ya. Es una máquina de tatuadora. O sea, tiene con el encendedor que es uno de los adornos más apreciados de 20 años de artista. Esa tatúa. Por eso, antes, antes de que me digas todo el rollo, dime, ¿cuánto quieres por esto que es un encendedor, es una armadura que es encendedor y que tatúa? Mira, ya. ¿Cuánto quieres por esto? Mil soles. Mil soles, ya. Ahora. Ahora, explícame entonces, ¿qué cosa, qué cosa, por qué la historia, por qué tanto? Bueno, bueno, la historia no es una armadura medieval. Esto lo tengo yo de hace 30 años, de infancia. ¿Tú tatúas? ¿Soy tatuador? Exacto, soy tatuador profesional. Esta máquina es profesional, es una de mis primeras máquinas. Esta máquina tatuadora, imagínate, pues, 20 años tatuando. Acá ha pasado Carlitos, el chino. Ya, escúchame, el chino también ha pasado por acá. También ha pasado la chanito acá. Pero yo como sé que está todo a Diego Pizarro, a toda la gente. Tenemos un fan pen que es Dani Tattoo. Ya, y ahí sale. Pueden verlo ahí, ahí sale Diego Pizarro. ¿Para qué mentirte? Pues, no, estaría manchando mi imagen. Y, pero mira, todos los camas han manchado tu brazo. ¿Por qué no vas a manchar tú? Que se saque el polo de manga larga. Muy buena chamba, buena chamba. Muy bien, yo si quieres, espérate, mil soles es demasiado. Me gusta, pero ¿cuánto cuesta una Mickey? Una Mickey Chars. 478 soles. Pero la original, a ver, mira, original. A ver, a ver, trae la. A ver. Sujeta no se vaya a caer. Pero, Schuller, es un encendedor que no prende. Ahí está. Venga, chinero. Ahí está, mira. Ahí está. No, pero no, mira, mira. Ahí está. ¿Es una Mickey Chars? Esa es americana. A ver, mira, si es una americana. Ahí está la Mickey Chars. Ahí está. Ese bolito solo que se le han... Dos están, ¿no? Se le han, este... Como se le han a... Bueno, el valor de esta máquina es de que ha pasado por... Lo pueden ver en mi página. Ha pasado por este Artistas, Fernando Armas. Si quieres te pago 100 soles. Porque ese está en cuánto... ¿Cuánto me dijiste? 400. 4, 7, 8 soles. 4, 7, 8. Mira, imagínate esta armadura medieval, ¿cuánto cuesta? Pues esta armadura tiene más de 70, 80 años. Pero no le queda a nadie. Pero ¿quién se la va a poner? No le queda a nadie. Ahí está en tu tamaño. Pueden que no quieren. Y hay otras cosas modernas, porque no te tiene que poner esto que duele, ¿no? Te puede poner otras cosas... Yo le diría. Es que la armadura es para protegerse. Claro. ¿Y funciona como un servidor o no? No funciona. Lo que pasa es que acá, la gracia de todo este conjunto, ¿no? Es la experiencia que yo he tenido con esto, más que todo, ¿no? La cantidad de años que me ha acompañado esta máquina de mis inicios, ¿no? Para mí tiene un valor. No sé para ti si tendrá un valor. No, para mí no tiene valor. Ya, eso es perfecto. Claro, o sea, me parece bacán. La historia te la creo. Yo me he subido 100, ¿cuánto te bajas? No, no, mira, mira, te estoy pidiendo, mira, hasta 800. No, ni hablar. ¿Ni hablar? No, ni hablar. Valoro lo que... O sea, puede ser que valga todo eso, ¿ah? Pero no... Yo si quieres me subo hasta 200. ¿Ah? 200 soles me subo. Mira, la idea es de que esté ahí bonito adornando también, ¿no? Como recompensa tuya. Pero yo para qué... Pero ¿qué me propones tú? O sea, ¿qué juego? Algo... Por 200 soles. No, pues, da 500 y juego. No, 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 no. No, 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 no. No, eres bien cachiné. No, no, yo te pago 200 soles nomás. Yo no puedo bajar de 400. No lo hago más que por la plata, sino la onda es estar acá, ¿no? Ya, entonces hacemos esa cosa. Yo te pago 200 y te vas. Feliz de la vida. Si quieres. Porque sí parece bonito, ¿ah? Ahora la pregunta es... Si lo guardas tú para ti, genial. Ya, ya, así hacemos esto. Ya, 200 entonces. No, no, pues. Ya, entonces hacemos otra cosa. Te pago 200 y te vas ahorita. O si quieres te pago, tú has dicho 400. Digamos un punto medio, que es 300. 300 soles. 300 soles y te lo doy si es que ganas en el juego. Ahí está. Está bien maleado tu juego, ¿sabes? Sí. Pero ya lo han hecho, ¿ah? 300 soles si es que ganas. Así es. Si pierdes me quedo con tu tatuadora. Y ni siquiera está funcionando, ni siquiera funciona. No puedes prender todo. Claro, pero más que tú, claro. Y a ver, tú me lo has dicho. O te pago 200 soles porque parece ahorita. Pero sí, pero 100 es poco, pues. ¿Para cuánto, cuánto? 200. No, 200 me está pagando para irme. Sí, pues. Ya, pero ofréceme 500 y juego. Ofréceme 500. ¿Sabes que no la voy a hacer? No, pues. Pero tampoco no quiero quedar, tampoco. No, 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 es que no te puedo pagar más, pues. Tan miserable. No te puedo más. No, es lo máximo. Tú decides 200 si te vas o 300 juegas con la posibilidad de quedarte sin nada. Pero con lo que ya he perdido no trabajando hoy día. Sí. 300, ¿ah? Y a 300 si es que ganas en el juego. No vamos a negociar nada más. Te pago 200 si te vas. 300 si juegas y ganas.